Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Alimentame, sállame, acompáñame. 2 de noviembre, conmemoración de todos los fieles difuntos. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos los ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparte el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión en el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá, Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Palabra del Señor. La muerte es una de las realidades más difíciles de aceptar, tanto la muerte personal, como la muerte de las personas que amamos. Y ahora con la pandemia lo hemos experimentado como nunca antes. Siempre tendremos el interrogante del más allá y nos quedará un poco de temor ante lo desconocido. Cuando ha fallecido un ser querido, queda en hueco el vacío y la lloranza. Nos es muy difícil aceptar que no lo volveremos a ver. Este día de los fieles difuntos, es un día para recordarnos la esperanza. El libro de la serviduría afirma que las almas de los justos están en manos del Señor. Esa es la esperanza del cristiano. Basando su fe en Cristo resucitado, espera participar él mismo y sus seres queridos de la misma resurrección de Cristo. San Juan nos confirma en esta esperanza. Estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Pero esta esperanza tiene un condicionamiento, el amor. Estas palabras deben alentarnos mucho y darnos seguridad frente al terrible dolor de la muerte. El Señor ha dado a nuestros difuntos una vida diferente y plena. Afirmamos en el credo, espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Es nuestra confianza basados en la palabra de Dios que la vida no termina con la muerte, sino que se transforma. Alcanza una calidad superior mediante la cual se entra en plena comunión con Dios. Él es la fuente primordial e inagotable de la vida. Así proclamamos que nuestros difuntos sigan vivos junto a Dios y esto lo vivimos en lo profundo de nuestro corazón. Si bien básicamente esta conmemoración de los fines difuntos es retomar la esperanza y recordar que hay otra vida, el Evangelio de este día también nos hace pensar en nuestro propio final y las acciones sobre las que seremos juzgados. La razón última para ser bendecido o condenado será si somos capaces de reconocer o no a Jesús en medio de los pobres, si hemos logrado vivir en carne propia las bienaventuranzas, si podemos descubrir el rostro de Jesús en cada hermano. Que hoy al mismo tiempo que elevamos nuestra oración por nuestros hermanos difuntos, hagamos muy presente nuestra esperanza en la resurrección de los muertos y examinemos el camino hacia donde nos va llevando nuestra forma de actuar. Con Cristo resucitado proclamamos nuestra propia resurrección y nuestra esperanza. Dale Señor eterno descanso, brille para ellos la luz eterna, descansen en paz, así sea. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sobre nuestros hermanos difuntos. Amén.